Escenario Martín Fierro, expectante. Un escenario que permite abrir esta noche en la televisación con músicos de primerísimo nivel. Consagración Cosquín, Jesús María, Varadero, y mencionaba a Chile porque han obtenido la gaviota de plata en Viña del Mar, nada más y nada menos. Son de Salta la Linda. Llegan a este festival, señoras y señores, canto. Cuatro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bienvenidos sean, estimados amigos, a este encuentro donde al canto de Salta lo brindarán con su distintivo estilo estos intérpretes que a modo de respetuosos custodios nos han de recrear las clásicas joyas aplaudidas y vigentes del folclore nacional. Llega Salta con nosotros y en la palabra de Manuel Castilla que se amontona en la noche que canción vuelve a crecer que vino por las cantinas florece al amanecer que se amontona en la noche hay amor que yo lo sé porque llega Salta para hacernos sentir el viento cristalino de sus baños llega Salta deselerada o cacharpaya para vivir el amor y la alegría llega Salta y es la noche una poesía estrella de estrellas alborotadas llega Salta y canta canta porque hace falta Salta es una mujer morena, morena, morena lleva en su trenza una flor y dueña lleva en su trenza una flor y dueña Salta es una mujer alegre, bonita y risueña tiene en su boca un dulzón pequeña tiene en su boca un dulzón pequeña Salta la linda te llama paraíso de venar a ver esa palita que sumaría tus cerros verdes de asombro jamás sabré no olvidar porque mi sangre te veo Salta querida ¡Adiós! ¡Adiós, todo mundo! ¡Esto es mi Salta, señores! ¡Adiós! 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 Pico un bombo en mi corazón, bajo el cielo estaré, salta la cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era tan, no quiero volver, y sentir en el aire lo paseado, la carnaval. Muy buenas noches Jesús María, gracias a Dios, a la Virgen y a la Vida, que nos da el privilegio de estar nuevamente en este escenario, un placer realmente y una emoción muy grande, una zambita. ¡Gracias! 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 El que quiere bailar, puede bailar, el que quiere hacer palmas, puede hacer palmas. Pero todo Jesús María, todo Córdoba, todo el país, ¡cantando! Fue mucho mi penar andando lejos del palco, tanto correr pa' llegar a mi lugar. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se alucine cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la misa mis paisanos. Sus manos son palcacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele en su rancho acercar. Navidad me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame padre. ¡Eso! ¡Eso! Mi cuerpo, piel y sol, amor en mi suelo natal. ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver las manos, las manos de todo el mundo! ¡Eso! 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 Mi pueblo es un cantor que gata la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entra a mi paso sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega. En mi hueso piel y sal, aún en mi suelo natal. ¡Eso! 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 Llevaste a mi vida, saliste de un sueño, tanto desesperado, te has esperado, y tanto Y tanto te quiero, te miro y entiendo, de amor verdadero, tanto te he esperado, y tanto te quiero. Y me veo en el ayer imaginándome este cuento, hoy te puedo ver cuidando tu corazón. No hay que temer si para siempre viva este momento, si la soledad ya se desvaneció. Y tanto te quiero. Y tanto te quiero. Sí. A tanto tiempo te he buscado amor, tanto tiempo te he esperado amor, y tanto te quiero. Y tanto te quiero. Oh, 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 oh. Y no hay razones para más. Y tanto te quiero. Yo tengo muchas, 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 muchas más. Te cuido. Y tanto te quiero. Y no hay razones para más. Oh, 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 oh. Y no hay razones para más. ¡Muchas gracias, Jesús María! ¡Nos vamos! ¡Y a ver cómo suena ese grito fiestero! ¡Muchas gracias, Jesús! ¡Muchas gracias, Jesús! ¡Muchas gracias, Jesús! ¡Muchas gracias, Jesús! ¡Viene! ¡Muchas gracias, Jesús! 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 No te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca 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 No te hubiera conocido nunca